Muchas gracias a todos los que nos sintonizan a esta hora. Y bueno, del Ministerio de Turismo vamos a pasar a otro ministerio, el Ministerio de Medio Ambiente. Hace un ratito comentábamos que es cuesta arriba tú felicitar a alguien por la función que se supone deben desempeñar cuando están al frente de una institución del Estado. Y yo me suscribo a esos comentarios totalmente. Y yo me suscribo a y los apoyo. Y lo que quiero es más que felicitar es resaltar quizás la vocación o digamos para para tenerlo de alguna manera la disposición del ministro de medio ambiente de hacer cumplir la ley en cuanto al tema de preservar las 127 zonas protegidas que nosotros tenemos en la república dominicana. Y por primera vez yo veo un ministro de medio ambiente que sale al frente del tema Loma Miranda que dice no espérense porque aquí hay precedentes constitucionales y yo no voy a violentar ni la constitución ni las leyes porque algunos quieran beneficiarse. Nosotros vamos a fijar una posición en torno al tema que va a ser contundente porque aquí lo que yo quiero es que no quepa duda de que nosotros como ministerio de medio ambiente y recursos naturales vamos a preservar ese patrimonio natural de la república dominicana. Nunca había escuchado yo al ministro de medio ambiente hablar en esa tesitura de los recursos naturales de la república dominicana y eso es importante resaltarlo sobre todo en momentos donde nosotros tenemos noticias tan negativas todos los días. Quiero también referirme a la desocupación que hicieron en los últimos días de más de 200 viviendas en Choco en Choco que es una zona de Puerto Plata donde se habían estado haciendo incendios y rellenando esos humedales y con eso pues destruyendo hábitats. Yo creo que así hacemos patria y si los ministros se dedicaran a hacer lo que tienen que hacer y no ser lindos en las redes sociales, en la televisión. La crítica de la fuerza del pueblo, ¿eh, Federico? La crítica de la fuerza del pueblo. Si los ministros, si los ministros se dedicaran a hacer lo que tienen que hacer, a trabajar y no a figurear, yo creo que nosotros pudiéramos enderezar un poquito este país. Y por ahí mismo me gustaría hacer un llamado ya que el ministro está en esa tesitura y está en la intención de preservar nuestros recursos naturales, a que intervengan los haitices. Una zona preciosa de nuestro país, un lugar que tú te transportas, que es mágico, que es hermoso, que es un sentimiento indescriptible cuando tú estás en los haitices. Sin embargo, todos los meses básicamente se destruyen mangles. Hay fundaciones que se dedican a la plantación de mangles y yo, la verdad, digo, ¿cómo es posible que nosotros, sabiendo que año tras año, son 30 mil mangles lo que desaparecen, ¿eh? En la República Dominicana, ¿cómo es posible? Que usted lo dice así, compañera, porque hay que decirle a la persona el tiempo que se toma para, 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 oyeron, para eso retoñar de nuevo. Exactamente. Entonces, en la República Dominicana, nosotros necesitamos mano dura en cuanto a la preservación de nuestros recursos naturales. Y ojalá, señor ministro, usted pueda intervenir la zona de los haitices y desarraigar el tema de que incineren o quemen los mangles, de que los quiten, de que los rompan, de que entren a, a, con, con estas redes pescadoras que llaman licuadora, a destruir esas áreas y esas, zonas tan hermosas de nuestro país, que yo creo que nos deben enorgullecer a todos y que todos deberíamos cuidarla.